El político y el jurista se forman a tombar y no se sabe más nada de lo que dicen las redes. Y ese video, ¿quién lo tiene? ¿O será que lo borran? ¿O es que en la boda de rico nadie tiene celular? Eso a mí me huele mal, para mí que eso es un bulto, para que olvidemos el discurso de la rendición de cuentas, como si hizo tanta oferta, eso es que borrarlo ya. Víctor dijo, yo gané, me lo comí con aguacate. Julio dijo, soy de gasto y ahí se damos candela. Usted ve que es una muela, Víctor no ha peleado jamás. Y gasto es zona de rico, ¿a quién quieren engañar?